Dylan había sido operado y todos esperaban buenas noticias. Fue una cirugía difícil para Dylan y parecía haber problemas durante la cirugía. El nivel de oxígeno de Dylan estaba bajando. Varane y Dylan estaban soñando. En este sueño, Varane le dijo a Dylan, yo también te extrañé mucho, hijo nuestro. Dylan, por otro lado, tenía lágrimas en los ojos en este sueño. Había actividad frente al quirófano y Varane sentía curiosidad. La enfermera le dijo a Varane, hubo complicaciones en la cirugía, Varane se volvió loco. ¿Dylan y su bebé saldrán bien de la cirugía? No olvides seguir y darle me gusta al vídeo para más vídeos en este estilo. Gracias por ver. Gracias. Gracias. Gracias.